Aries, para ti, ocho de copas. El ocho es reinado. Copas es felicidad. Cinco de oros, dinero. Copas. Aquí hay una persona joven que se va a beneficiar. La vida le va a dar un giro. La vida le va a dar un giro. La vida te va a dar una oportunidad para que seas mejor. Alguien, Aries, se va a encaprichar contigo. Tienes el ocho de copas, cinco de oros y sota de copas. ¿Qué dice copas? Felicidad, oros, dinero. Alguien se va a interesar en ti, en lo que tú tienes, en lo que produces, en lo que generas y de repente empiezas a ver la vida de una manera diferente. Usted, al momento de nacer, Dios puso una bendición sobre ti, sobre tu madre, para que tú nacieras. Bastos, tu madre. Bastos, tu padre. Oros. Quizás tu madre y tu padre se separaron en un momento de la vida. Pero aquí dice el hecho de que ellos se hayan separado. No significa que tú tengas que separarte de uno de los dos. Si uno de los dos no te busca, no se hace cargo de ti, no te apoya, no te respalda, déjala quieta, déjalo quieto, que la vida le va a dar donde más le duele. ¿Y tú sabes por qué? Porque uno va para viejo, la gente piensa, los chamos piensan, tú eres un viejo, tú eres una vieja, tú eres un tipo arrugado, tú eres una mujer arrugada, tú eres un sugar daddy, tú eres un sugar mom daddy. La gente piensa que no van a llegar a viejos. Algunos ni siquiera llegan a 40 años de edad por su mala cabeza. Entonces aquí dice deja todo en mano de Dios, deja el destino en la mano de Dios, que tienes un don espiritual, sí, que tienes que desarrollarlo, sí, que tienes que conectarte con ese don, sí. Ahora tienes oros, no critiques algo que no puedes criticar. Deja que el tiempo pase. Usted es un chamo, tú eres una chama, tú eres una pava, tú eres un pavo. Tu padre, tu papá te abandonó, tu mamá te abandonó. Deja que el tiempo pase. El tiempo te va a dar la razón a ti, que tú vas a crecer y uno va para viejo. Y cuando uno vaya para viejo, es decir Dios mío, cuando vayan a buscar a su hija, cuando vayan a buscar a su hijo. Para los parejos, ¿sabes por qué? Ah, me vas a buscar ahora que ya tú estás viejo, que estás mascando el agua, que no tienes con qué comer, que no tienes con qué vestirte. Ah, me vas a buscar a mí para que yo te mantenga. Soy tu hijo, soy tu hija. Pero el derecho tuyo comienza cuando el mío termina y en el derecho constitucional dice que el derecho tuyo comienza cuando el mío termina. Entonces, si tú no me dices a mí lo que yo necesite en el momento que yo lo necesite, no esperes tú que yo te dé cuando tú necesites de mí. Ah, pero la ley de Dios dice la ley de Dios dice honra a tu padre y honra a tu madre para que tengas vida eterna. Entonces, aquí deja todo en manos de Dios, que Dios es misericordioso. Copas, hay un embarazo, espada, unos papeles. Usted va a firmar unos papeles legales. Vas a firmar un documento legal. Vas a crecer a nivel profesional, pero hay un documento legal que tienes que firmar. Unos papeles legales que vas a firmar. Veamos, veamos, veamos. Esta maravillosa energía de hoy a mañana, el colgado, bastos, siento, yo percibo que a esta hora tienes que tener cuidado con dolores de cabeza. En la parte económica, el carro de Hermes, bastos. En la parte económica, cuidado con una trampa. Alguien te culpa de algo que no tiene nada que ver contigo. En la parte económica, estás esperando un dinero. Tú estás esperando un dinero. Ese dinero va a llegar. Este dinero va a llegar, pero con calma. Te estoy diciendo, Aries, que estás en un momento para poder ahorrar. Quítate la pobreza mental de tu cabeza. Empieza un plan de retiro, un plan de ahorro. Hermes, yo tengo mi dinero todo en el banco. Sácalo. Mételo ahora en un plan de retiro. Búscate un experto en finanzas para que tú puedas tener un plan de ahorros. Para que tenga para tu vejez. En la parte profesional, copas y espadas. La carta de la justicia. Cuídate de que a partir de esta hora a mañana tengas una rivalidad con alguien por una por una deuda de trabajo. Alguien te está soplando. Está soplando el oído. Alguien quiere que tú pierdas tu trabajo. Alguien quiere que tú te vayas de tu trabajo. Alguien desea que tú te separes de tu trabajo. Veamos. En el amor, espadas, bastos, copas. Quítate tú para ponerme yo. Dice aquí. Si no me das lo que yo te pido. Vete. Como dicen, como dicen grandes amigos. Caramba. Te doy mi vida. Te doy mi corazón. Te pongo todo en bandeja de plata. Mira, bastos, espada, dice traición. Entonces le das todo a tu pareja. Le pones todo a tu pareja. Caramba, no te escucha. Parece que estás sorda. Estás sordo. No, yo estoy confiado. Me ama. Ella me ama. Ella no me va a botar para la calle. Yo la tengo comiendo en la palma de la mano. Y de repente, mira, tú no me haces feliz. ¿Por qué no me haces feliz? Porque tú no me das lo que yo te doy. Y si tú vas a llegar a mi vida para hacer un estorbo, antes de seguir continuando esta relación contigo, vete. Porque si tú no puedes, entonces deja que otra persona pueda hacer una vida conmigo. Soltero, oros, espadas. No fíes, no fíes nada. No prestes dinero. Espadas, una preocupación por tu salud. Oros, vas a pagar una deuda. Hablamos de el loco. Vas a cumplir una promesa en otras tierras. Tú vas a viajar lejos. Y en ese viaje vas a conocer a personas importantes. Pero también vas a tener la dicha de relacionarte con personas que tienen mucho poder económico. Y además vas a tener una experiencia espiritual. Y digo, eh, divorciado, divorciadas, copas, oros. Tú estás divorciado, divorciada. Tienes derecho a rehacer tu vida. Tienes derecho a rehacer tu vida. Hermes, no tengo suerte en el amor. ¿Por qué no tienes suerte en el amor? Porque a veces eres exigente buscando a la persona equivocada. Tú buscas a la persona que crees correcta. Tú buscas a la persona que crees correcta y resulta que estás equivocado. Y ahí viene el fracaso. Te divorciaste. Deja que todo fluya. Atiéndete. Ámate. Date el valor que te mereces. Date la atención que te mereces. Pero sobre todo, quiérete. Quiérete como verdaderamente tienes que quererte. Aries, espada, papeles, copas. Hoy es un día y mañana. Hoy y mañana va a ser un día donde empiezas a cortar la grama. Tú eres fuego. Entonces estás en un momento donde la contraparte. Tienes que fe, confianza y optimismo para que puedas lograr el éxito que te mereces. Te lo digo así de corazón, sin pelos en la lengua. Clarito y raspado como tiene que ser. Hay personas, chamos, que hablan en las redes. Tú estás vieja. Tú estás viejo. Ojalá tú puedas llegar a una edad de 50 años. Ojalá tengas tú en tu bolsillo billete para darte el gusto que te dé la gana. Ojalá tengas la oportunidad de hacer un cambio de vida. Uno no puede jamás y nunca subestimar el poder del más pequeño ni del más grande. Aries, aprovecha tu energía. Date con todo y sobre todo estudia y prepárate. Ahorra dinero. Ahorra dinero. ¿Sabes por qué? Porque cuando llegues a viejo, ojalá tengas el dinero primero para que pagues tu urna, para que pagues tu urna, para que pagues tu entierro, para que pagues la deuda que tienes tú o la deuda que le vas a dejar a tu muchacho. Así como tú te preparas para vivir, así como tú te preparas para la vida, tú tienes que prepararte para la muerte. Punto y final. Ya regreso con los amigos y amigas del signo de Tauro. ¡Gracias!